Las riñas son constantes en Ocaña, especialmente durante los fines de semana y lo que parecía una noche tranquila en el barrio La Torcoroma se transformó en un caos cuando un grupo de personas comenzó a agredirse. Hubo necesidad de llamar a la policía y una patrulla se encargó de controlar la situación. En el hecho no hubo personas afectadas, pero sí hubo necesidad de realizar la conducción de un ciudadano hasta las instalaciones policiales. Lastimosamente nos estamos dando cuenta que hay personas, y vuelvo y repito, le pido disculpas a la comunidad, que son extranjeras, las cuales suscitan estos tipos de actuaciones y riñas a las cuales tenemos que ingresar con parte policial. De esa riña tenemos una persona que fue conducida por ex estado de excitación. Como dice el Código Nacional de Policía, lo llevamos a la estación de policía, se hizo los respectivos procedimientos, se les sancionó con el Código Nacional de Policía con unas multas y vamos a empezar a hacer unos procedimientos. Ya, como ustedes saben, estamos con el plan Parques para hacer un plan choque de recuperación de estos espacios, pero vamos a empezar con un plan para poder verificar todas estas zonas aledañas donde sabemos que se están presentando estos tipos de actividades y actuares, que lo único que generan son peleas, disputas y heridos, para empezar a hacer un control más estricto. Autoridades intentan conocer qué fue lo que originó el acto de intolerancia, pues según lo comunicó el mayor Sarmiento, las versiones son muy imprecisas. Lo que encontramos cuando llegaron las policías eran que eran fuegos artificiales, pero sí se estaban agrediendo entre ellos. Después de que uno los habla, ahí sí es donde se preguntan que ni se acuerdan que estaban agrediendo. A efectos del trago, el alcohol, tenemos pérdida de la memoria, entonces empiezan a hacer palabras incoherentes, irracionales y obviamente empiezan a agredirse entre ellos mismos y después de que se dan cuenta de que se agreden y se lesionan, ya no se acuerdan de qué es, por qué empezó la pelea. Habitantes del barrio La Torcoroma, especialmente quienes residen en la calle donde se originó la riña, solicitan intervención de la policía, pues lastimosamente en el lugar algunas personas consumen estupefacientes, se han cometido varios casos de hurto y, por supuesto, riñas, como la ocurrida la noche anterior.